Para el cineasta, actor y productor yugoslavo Lázar Ristovsky, aunque las culturas de México y Serbia parecen diferentes, su historia dura demuestra lo contrario. De ahí que la cinta Fuera de mi camino, de Milos Radovic, conectará con el espectador mexicano. En el marco de la 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, Ristovsky agradeció que Daniel Biermann y Alameda Films hayan creído en el potencial de la película para el público mexicano, ya que tendrá su corrida comercial a partir del 24 de marzo. Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado. Enviadas, Notimex.